La Supermuñeca La Supermuñeca Tu soy más perdido eres tu, te busco en un mundo azul, hombre de amor eres tu Y es por ti, por lo que yo quiero vivir, no importa si piensas de mi Que no me puedo comprender, perdóname, por todo lo extraña que soy La Supermuñeca La Supermuñeca